Estás viendo Telemundo 23, noticias en la Cosi Central. Estas son imágenes del equipo de bomberos de Cal Fire BU tratando de controlar el incendio forestal que quemó por el condado de San Benito anoche. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melody Huayntal y bienvenidos a Telemundo 23. Dos incendios quemaban en Aroma cerca de la carretera de Ansar que se juntaron al crear un incendio de 101 acres en total. Los equipos de bomberos de Cal Fire estuvieron toda la noche peleando para controlar este incendio. Uno de los bomberos nos dijeron que empezó por la noche del norte de la calle de Ansar y que tuvieron muchos eucaliptos cayéndose por la carretera. Tenemos un huerto de eucaliptos que está haciendo que el incendio queme más fuerte y eso está provocando que el incendio se dificulte la contención en estos momentos. Por si no sabían, los árboles de eucaliptos tienen mucho aceite, por lo cual si se incendia es muy fácil que puedan explotar y extiendan el incendio. El incendio de Ansar comenzó alrededor de las 3 y media de la tarde el jueves como dos incendios separados, uno ardiendo en el norte y el otro en el sur, según dice Cal Fire. El incendio del norte fue contenido esta tarde después de quemar 52 acres. Emitieron órdenes de evacuación para los siguientes hogares por camino de Ansar desde Cannon Forest y camino de la escuela. La oficina del sheriff del condado de San Benito estuvo ayudando a los equipos de bomberos a evacuar las zonas y para las 10 de la noche ya habían abierto la 129. La escuela secundaria de Ansar es el centro de evacuaciones designados. Estuvimos anoche hablando con personas que tuvieron que dejar sus casas. Da mucho miedo no saber hasta dónde va a llegar el fuego y el miedo de no estar en nuestras casas, pero tratamos de mantenernos positivos, pero sí da miedo. Cal Fire dice que el objetivo es contener el incendio que se está quemando por el sur antes que salte para el otro lado de la autopista. El incendio creció con los vientos, pero a medida que estaban bajando su velocidad pudieron contenerlo a un 50% hoy. Hasta ahora solo un edificio fue destruido por el incendio, pero hay cuatro más que están en peligro inmediato. Aún no reportaron ningún herido y el control de animales está trayendo perreras portátiles para las mascotas de los evacuados.